Bien amigos, antes del corte comercial les ofrecimos un tema musical del género criollo y hablando del criollismo, hoy hablaremos sobre el Día de la Canción Criolla. Es una festividad peruana que se realiza el 31 de octubre de cada año. Fue establecida el 18 de octubre de 1944 por el presidente de la República, don Manuel Prado Ugarteche, mediante la Resolución Suprema. Es un reconocimiento político surgido como una reacción al movimiento indigenista de la época. La Prédica, María Teguista y la enorme migración de los pobladores de los Andes a la capital. En este día también se celebra el Halloween, pero cual los padres tienen que motivar a los niños que sigan sus tradiciones y no tradiciones extranjeras. Este día también se celebra en los colegios, en los casos que los niños van con un número, por ejemplo, una canción, una imitación, un baile o pueden tocar algún instrumento, o también llevan una comida criolla. Por último, en este día se da homenaje a los artistas peruanos, que hacen referente a su patria. Los padres tienen que inculcar a los niños a que se celebre la canción criolla porque son nuestras tradiciones. La música criolla del Perú es consecuencia de un proceso de influencias sociales, políticas, económicas y geográficas sobre los habitantes de sus tres zonas naturales clásicas, costa, sierra y selva. De entre ellas, costa y sierra recibieron los aportes más significativos de la música y bailes de España a través de los soldados de la conquista y de élites dominantes durante la colonia. En la costa, es la zona donde la riqueza de la música española acentuó su presencia durante los tiempos de la colonia, hasta establecerse definitivamente en los aires musicales populares durante la república, dando lugar al nacimiento de lo que se conoce como música criolla del Perú. Daré a conocer a algunos representantes de la Guardia Vieja, llamado así el criollismo. Felipe Pinglo Alba, si alguien pide la mención de un vals criollo que sea capaz de reunir en letra y música, en melodía y poema, todo lo que significa la canción popular y la citaína del Perú, la respuesta siempre será el plebeyo. Jesús Vázquez, en 1939, Aurelio Collantes, la voz de la tradición, organizó un concurso para designar a la reina de la canción criolla. El evento que se transmitió por radio tuvo como escenario el Teatro Segura. Lucha Reyes nació el 19 de julio de 1936 en un hogar humilde. Su verdadero nombre era Lucía Sarcines Reyes. Su padre, Don Tobía Sarcines, murió cuando Lucha tenía apenas seis meses de nacida. Además tenemos a Óscar Avilés. Cerca de la calle América, en el tradicional barrio chalaco de Cepita, nació Óscar Avilés Arcos, hijo de Don José Avilés Cáceres, notable fotógrafo profesional y pinero de la cinematografía en el Perú. Alicia Maguiña, nació el 16 de marzo de 1931 en la maternidad de Lima, hijo de Don Alejandro Acosta, arequipeño y Doña María Ojeda. Estudió en el centro escolar Ricardo Palma. Chabuca Granda, Isabel Granda Largo, nos regaló mensajes y melodías que calaron muy en hondo el sentimiento nacional. Su obra vasta y versátil en todos los ritmos peruanos aún no acaba de descubrirse. Un ataque al corazón apagó su vida. En 1955, al borde de una nueva celebración del Día de la Canción Criolla, la señora Doris Gibson, directora en ese entonces de la revista Caretas, congregó en una fiesta inolvidable a un grupo de amigos. Tenemos este pequeño informe sobre el Día de la Canción Criolla. Por otro lado, este mes se celebrará el aniversario de nuestra provincia, además de los aniversarios de los distritos de Camaná. Sachenka nos hablará más del tema. Cinco de los distritos más conocidos de la provincia de Camaná cumplen este 3 de noviembre 70 años de creación política. Los distritos Samuel Pastor, Nicolás de Pérola, Mariscal Cáceres, Mariano Nicolás Balcarce y José María Quimper realizarán de forma simultánea los respectivos programas de actividades por el aniversario, con la participación del total de la población de la municipalidad. El distrito de Camaná fue creado en los primeros años de la República, conformo en la provincia de Camaná, en el departamento de Arequipa, bajo la administración del gobierno regional de Arequipa, en el sur del Perú. Por tal motivo, el día de ayer se llevó a cabo el desfile por aniversario del distrito de Nicolás de Pérola, y el día de hoy, lunes, en los distritos Samuel Pastor, Mariscal Cáceres y José María Quimper, en donde los estudiantes demostraron gallardía y marcialidad por el amor del distrito. Asimismo, con gran emoción, los invitamos a disfrutar del desfile por aniversario de nuestra querida Villahermosa, el próximo sábado 8 de noviembre. Ya que se acerca el aniversario de nuestra provincia, hablaremos de su fundación. La fundación de la Villahermosa de Camaná lo realizó Marqués Francisco Pizarro, que llegó al Perú en 1537, para fundar en dicho valle la primera Villahermosa, como lo hizo un día de noviembre en 1539. En 1539 se encontraba en el Valle de Camaná, inundado por las incontroladas avenidas de un río que arrastra. Durante todo el año, un caduado apreciable de 40 metros cúbicos de agua. Eligieron como sitio apropiado para la nueva fundación el paraje denominado Huacapuy, situado en la margen derecha del río. Los fundadores, para opinar en el sentido indicado, se pueden concretar así. A. Que en Huacapuy hubo población indígena. B. Que Huacapuy es actual un lugar arqueológico. Y C. Que la llanura de Huacapuy es la primera en recibir los rayos del sol. D. ¿Por qué es costumbre entre los conquistadores utilizar las poblaciones indígenas? B. Puesto de acuerdo a los comisionados del Márquez, don Francisco Pizarro, sobre el lugar conveniente para la nueva fundación en el Valle de Camaná, se procedió a determinar el área de la Plaza Mayor. Se designa el solar destinado a Cabildo, y en la misma plaza se planta la cruz que indica el de la Capilla Cristiana. Se procede del ceremonial feudal, sentado el acta respectiva, el escribano público de su majestad, Alonso de Luque, presidió el acta el alcalde mayor Alonso de Cabrera y García de Carvajal, que tuvo a su cargo la ceremonia, avanza hacia adelante, separándose del grupo con el estandarte de Castilla en la mano izquierda y en la distra la brillante espada. El padre Rodrigo Bravo, primer párroco de Camaná, y el padre Diego Manso, se encargaron de la ceremonia bautismal, bendiciendo a los solares para los establecimientos públicos y religiosos, arrojando agua bendita, pronunciando a los latinos litúrgicos. Y quedó cismada la primera fundación de la Villa Hermosa en el Valle de Camaná, en un paraje hermoso. A continuación les presentamos un video con las maravillas de nuestra provincia. Entonces, ¿a grandes rasgos se sabe quiénes han estado acá, Eduardo? Tenemos justamente estudios preliminares que se han hecho en el año 95, 98, que nos arrojan la influencia de la cultura huari y también inca. Pero esto podría ser un buen sitio de estudio en realidad, ¿no? Porque hay gran cantidad de vestigios. Sí, podemos hacer un estudio profesional para poder implementarlo a un circuito turístico. Y lo que de lejos nos dijeron se llamaba mil hojas, ahora lo tenemos cara a cara. Véanlo ustedes mismos, una formación geológica impresionante. Capas y capas de tierra arcillosa dibujadas por el mar y la erosión del viento. Un cerro de mil hojas. El valle de Camaná nos sigue acompañando. Hay partes de la ruta que son algo empinadas. Hay que ir con cuidado, en serio. No pasa nada. A seguir andando. En la parte baja del valle, el trabajo con el arroz se ha tecnificado. Pero en las zonas altas aún se usa el método tradicional. Y eso que tiene, ¿qué cosa es? Ese es el arroz. Y eso lo van a pelar, lo van a trillar. A ver, muestra el granito del arroz. ¿Eso es lo que están pelando con los burritos que tienes atrás? Sí, están así. Ah, lo ves. ¿Los burros sacan la paja, esto? Están sacando la paja, después van a aventar y se lo llevan al molino pillado. Ya. Esta es una trilla para separar el grano de la paja. Paja, ¿no? El cerro Milojas no se acaba. Tampoco sus secretos. En algunas partes hay petroglifos que están aún por estudiar. Cuentan que aquí hubo una ciudadela preincaica, la antigua Camaná, y que incluso tenía miradores de donde se controlaba lo que pasaba en el valle. El calor del mediodía nos hacía sentir como lagartijas, pero seguimos. Subimos el último cerro y llegamos al llamado túnel del tiempo. Juan Carlos, tú me dices que este túnel tiene más de 100 años. Sí, se construyó como parte de un canal de irrigación y aquí trabajó Santos Pastor. ¿Quién era? Es un obrero que descubrió el secreto de la juventud al pasar por ese túnel. ¿Hasta cuántos años dices que vivió? Con 126 años, con 43 días. Exactamente. Exactamente. ¿Y dieron otras personas con el secreto o no? Parece que no, pero esto se convirtió después en una leyenda. Pero que seguramente se basa un poco en la frescura, por contraste que se siente al salir de esa pampa que estaba hirviendo y meterse a esta especie de ventilador natural. Exactamente. O sea, acá hay una hiperventilación, por tanto hay una hiperoxigenación. Entonces el cuerpo recibe esta fuerza del oxígeno, del aire, que puede ser en esencia el secreto de la vitalidad, como se le llama el secreto de la juventud. Esta es la cámara hiperbárica de los camanejos, ¿no? Exactamente. Cargados de energía dejamos el socavón atrás y coincidentemente también nos vino un hambre descomunal. Gracias a Dios, donde terminaba la caminata, nuestro amigo Robert Argote tiene un restaurante como para gente que ha cruzado el túnel del tiempo. Escojan ustedes. Chicharrones, jaleas y obviamente camarones. Este sitio es quizás el mejor establecimiento para quien recién llega a Camaná. El Mirador del Inca, ubicación privilegiada en lo alto de una montaña a la entrada de la ciudad. Una vista maravillosa y obviamente un bonito rincón donde dormir desconectados de todo. Qué bueno que aún nos quedan varios días en esta tierra. Ya volvemos con su familia. Nos vamos a un corte y regresamos en TeleTour Canal 8.